Mienteme, dime, que no pongas resistencia, que me dejes llevar Pero mienteme, dime, que no estamos al borde del precipicio Cristo no es el principio, el fin, pero mienteme Mienteme, dime, que no lo estamos pasando tan mal Que la crisis es pasajera, que la prosperidad es de la vuelta de la esquina Pero miénteme, miénteme, que no me preocupe por nada, que tú lo arreglarás Que yo lo único que tengo que hacer es votar, votar por ti Y que no me preocupe por nada, que no me preocupe por nada, que no me preocupe por nada ¡Bravo!